Gracias Señor Por una vez más Que Tú nos has permitido Claro que sí Señor Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Paciencia mi hermano El Señor te ayudará Cada oración Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Y claro que sí Y por si no lo sabías Somos Visión Cristiana Desde las palmas Con el sabor a Cristo Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón No se turbe tu corazón Paciencia, mi hermano, el Señor te ayudará Cada oración Yo siento más poder, yo siento más poder Yo siento más poder Visión Adorándole a Cristo con todo el corazón Vamos muchachos, tenemos una meta con Dios Y que Él nos ayude siempre en los momentos de angustia y de dolor Ayúdanos Padre, necesitamos de ti Señor A ver Isaías, ¿quién es el que vive? Cristo Y a su nombre Gloria al Señor Vámonos pues con ese gozo Con el amor que nos ha dado De cantarle Claro que sí Y como siempre el saborcito a Cristo Ayúdanos 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 Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!